¿Cómo interpreta esto? A ver. Estimados empleados del Instituto Coyolense Interdepartamental, la Junta Directiva del Instituto ha decidido de manera en conjunto de oportuna en el panel de opiniones libres de juicio, el segundo y tercer poder de la emisión de papeles de carbón y la sección administrativa de utilidades útiles de oficina de realizar exámenes físicos a todo aquel empleado que sea parte del Instituto. Se hace contar la fecha emitida de este comunicado, Manolo. Má, má, ya, 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 paren, paren, porfa. Pero, pero, ¿cómo interpreta eso, má? Yo no interpreto así, má. Usted va a mirar en un tablo, se va a quedar sin brete y vamos a volver a fumar cajeta. Ay, má. ¿La cajeta existe todavía? No, ojalá. Má, estoy muy triste, má. Ya era que es difícil hacer marihuana. La semana pasada casi me matan por una mata. Mariana me odia. Má, yo no sé. Estoy triste. Raúl, tranquilo, má. Ya legalizaron en el norte, en el sur, y así va a seguir bajando por acá y subiendo por allá hasta que nos toque a nosotros, má. La presidenta ya anda en avión con narcos y todo, má. Es cuestión de tiempo, tranquilo, en serio. Y, ¿qué va con Mariana, má? Estoy triste, má. Bueno, bueno. No seas tan llorón y matas a Tocola, má. Hablando de Tocolas, alíste, sí. La bondad de mi amiga. Paco, una dealer, ¿otra vez? Entonces, ¿qué? Es que yo estoy aquí con Mari. ¿Y eso? Que sigue triste. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Seguro por la maravilla de novio que tiene? Meli, que no es mi novio. Madre, que Meli no está con Mariana. ¿A usted le importa? No, yo la quiero ver, no sé. Ok. Mari, Raúl está con Raúl. ¿Le importa? Y que si no, no lo voy a evitar toda mi vida. No hay huella, la verdad. Ok, nos vemos en el parque, en el mismo lugar de siempre. Sí, de hecho, nos vemos. Chao. ¿Y mi beso? Bueno, chao. Bye, bye. ¿No se cree que yo soy guapo? Sí. Gracias, man. ¿Por qué la pregunta? Má, no sé, hoy me levanté con la duda, nada más. Yo un día me nací con la duda, ¿cómo es que hacen el látex? Eh, bueno, el látex está hecho de citoplados más presentes en las células lácteos y cíferas de algunas plantas angiospermas y hongos. ¿Qué le parece? ¡Aplausos! ¡Una vía! ¡Qué cuento, no me ha hecho una falta! ¡Minale! ¡Cómo me dice tu mamá! ¡No me trajo, mamá! No, mías que no me ha hecho, últimamente, ¿qué está, de verdad? ¡Ay, qué buena raya! ¡Tocola, má! ¡Qué tú eres! ¡Ay, madre! ¡Pula el chile! ¡Qué buen raya! ¿Sí? Raúl Ah, Tocola, mucho gusto Bueno, los veo como apurados ¿Tienen la plata? No, así como apurados, no, en realidad estamos celebrando La última vez que vamos a fumar algo rico mucho tiempo ¿Por qué? Dime, y pronto vas a ser desempleado ¿Desempleado? ¿Y qué, y tu salario de comer yante no alcanza para comprar buena mota, madre? Bueno, bueno, desempleado, vos y un 7% ¿Qué fue lo que pasó? Y te vamos a poner a mirar en un tarro Entonces en ese caso es irresponsable de mi parte de haber desbloqueado aquí, madre ¿Cómo? No, 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 qué importa, madre, yo quiero fumar Estoy triste Ay, madre, no empiece No, 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 vean, lo que pasa es que si fumamos una mota de mejor calidad Más rápido va a pasar por el pequeño cuerpecito de nuestro compañero aquí Entonces aumentamos la probabilidad de un 0% a un poquitín de que todo salga bien en su oficina ¿En serio? No, no sé, pero jugémonos algo rico Solo está pegando Yo sé que estuvo mal, peroite, así es mi papá Ah, bueno, qué dicha No, no dijo eso, o sea, me refiero a que... Si te hubiera matado a Raúl, ¿qué? Él es así, entonces todo bien. Bueno, la verdad es que no pasó nada. Tranqui. Bueno, pero, ¿a vos cómo te va con eso, Juan Reblito? ¿Qué tal vivir con él? Estánis. Pasamos pegados todo el día. ¿Aló? ¿Belly? Sí, vieras que vamos a tener que movernos un toque. ¿Cómo que? Se van a ir de ahí. ¿Y tras de eso hay que movernos persiguiendo? ¿A dónde es que vamos? Eh, dígale que a un costado suroeste del antiguo Pollo a la Leña número 24. No, mi Dios. Dice que un costado suroeste del antiguo Pollo a la Leña número... Se cortó. ¿Y a dónde están? En una esquina suroeste de algún Pollo a la Leña. No hay como 25 de esos por aquí. Ya sé dónde están. Síganme. Bueno, entonces, lo que había pasado con Mariana es que llegaron estos dos más a la casa. Llegó a Panda y Sanate y la secuestraron. ¿Qué? ¿La secuestraron? Sí, sí, porque yo me había robado la mata del gringo. Ajá. Sí, a mí me llegó el comunicado de eso. Bueno, eso sí. Entonces el mismísimo gringo se puso en la puerta a la casa de ellos. No. Y fue hasta ahí. Y básicamente esa es la razón por qué ahora Mariana me va bien. Ah, pero ¿solo por eso lo odias? ¿Sí? ¿Seguro? Doñí. Sí. ¿Seguro? Tranquila, Camila. Que sí, madre. Bueno, Bea, yo sé que usted no me ha pedido mi opinión ni nada, pero, madre, yo lo que creo que le hace falta esto es como encontrar un camino, madre, como límites, como... Más de lo que le hace falta son reglas. ¿Reglas? No, no, Meli, ya estoy harta, ya no puedo caminar más. Hay que seguir caminando, ya estamos cerca. No, ya no nos vamos a encontrar, mejor devolvámonos. Mariana, no hay que perder la fe. No, es que no tengo hambre, tengo sed y esto ya no tiene sentido. Bueno, yo tengo un pedacito de pan. Es muy poquito, pero creo que lo podemos compartir. Se multiplicaron. ¿No fue que se le olvidó que echó más de uno? No, yo estoy segura que solo eché uno. ¡Melo de Dios! Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo ¿La que seguía? Raúl, concéntrese una de puertas, si no, no la podemos cagar. ¿Qué fueron las reglas que usted me dijo? Que las necesita. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? No, no, no es la... Es pegajosa. Ok, bueno, vean. Lo que pasa es que vamos a hacer vuelta con el monaguillo. ¡Hala puta! El monaguillo es básicamente el made que trae la mejor mota al país Pero el made es como de bajo perfil, nadie lo conoce Y uno lo puede encontrar aquí, en este grupo religioso que se inventó Que se llama la semilla germinada ¿Por qué hace semejante cosa? Bueno, es una forma de encubrir por qué tiene tanta plata ante su familia El made dice que hay gente que cree que dándole dinero va a tener el descanso eterno O sea, ¿prefiere engañarlos con religión a decir que les está vendiendo mota? Es que el mundo está al revés, Raulito Pero bueno, vamos, cantemos de nuevo, madre Ey, y pongan cara que no han cogido en toda su vida Cordero de Dios Bueno, voy a hacer la vuelta, ¿me esperan? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué le pasa? ¿No nos dejes solos aquí? Quiero conocer al monaguillo No, es que usted no está listo para conocerlo Ninguno de los dos Pero si no lo veo, ¿cómo voy a creer en él? Hermano, por la fe, hermano, por la fe Ya les han hablado sobre la llegada del Mesías Que le pasa verme en él La fe, hermano, por la fe ¡Ey! ¿Qué hicieron? ¡Má! ¡Solo es como cuatro minutos, madre! ¡Esta imbécil! Entonces, con la llegada del Mesías, las abujas negras se van a convertir en blancas. Las personas gays se van a convertir en padres de familia. Las mujeres otras van a estar en la casa al cuido del hombre. Con la llegada del Mesías todo va a ser mejor. ¡Todo va a mejorar con el Mesías! Y cuando el Mesías venga, no trae dulce de leche para las galletas suizas. Yo tengo una monchona. ¡Qué puto, Raulito! ¿Usted por qué no contesta el celular? Fue demasiado difícil para nosotros venir hasta acá. ¡Ay, Dios! O sea, sorry, pero no. Aquí tampoco fue fácil, ¿no? ¡Crea! Eh... Yo voy a ir un toque allá. ¿Por qué? ¡Síganme los buenos! ¡Vamos! ¡Vamos! María... María... Puede ser un día de claridad. He estado pensando mucho las cosas. ¿Ha pensado? Dios, le dije que no valía, ¿verdad? Sí Me merezco esa y me merezco más Pero lo que estoy pensando es que yo ocupo reglas ¿Reglas? Explíquese Uno, te voy a tratar bien, muy bien ¿Me vas a amar sobre todas las cosas? Dos, no voy a volver a mencionar a Camila, nunca más Tres, ¿vamos a pasar más tiempo juntos? ¿Juntos usted y yo? O juntos con Raulito Ok, cuatro, no te voy a volver a mentir ¿Cuándo me mintió? Cinco, no más problemas con mafiosos, en serio Creo que me hacen falta más Seis, me contesta el teléfono siempre Siete, no volvemos a fumar algo que no sepamos bien qué es Ocho, no me puedes pegar más cachetadas Nueve, la ocho es debatible Y diez, dejas de ser tan tarado ¿Y con diez estamos? Estamos Qué rica está esta mala Maravilloso Está súper bien Pero es toda la madre Ah, madre Yo le dije Qué rica está esta mota Dios Ve, con eso sí me puedo despedir bien del incoín ¿De dónde, perdón? ¿Del incoín? ¿Se trabaja en el incoín? ¿En serio? No, usted no se va a quedar sin trabajo, tranquilo ¿Cómo? Muchachos, por algo sirve saber de todo un poco Veamos Cuando llegue le van a dar dos papelitos Uno azul y uno amarillo Cambio el papel carbón del amarillo por el papel carbón del azul Esto va a ser tan confuso para el empleado burocrático que simplemente lo va a votar Y su caso no va a ser analizado nunca ¿Me está jodiendo, madre? No, madre La última mea me la eché en el orinal Como se debe Qué dicha Ya estaba teniendo pesadillas con cajete y caquemón No, no, madre Ya no va a pasar nada ¿Y con Mariana? Dime, madre Ahí vamos Por lo menos ya no me odia Es un gran avance Madre Una hora ¿Usted se acuerda de lo de la llegada del Mesías? El que viene a solucionar todo ¿Sí? ¿Será que es mujer? ¿Se acuerda de lo de la llegada del Mesías?